Hola a todos, soy Velazcalo. Bueno, ya hemos terminado la carrera aquí en Mañoles, es el primer puesto, bastante luchado. Durante las primeras vueltas me he encontrado bastante bien, luchando por el podio, digamos, luchando entre el primero y el quinto, pero las dos últimas vueltas han sido bastante duras. He intentado aguantar y bueno, la verdad que bastante contento para ser la segunda carrera de la temporada y con muchas ganas de más. Un saludo a todos.